hola qué tal soy ley yo 1975 y esto es un vídeo para jugando linux puntocom si hacéis un poquito de memoria pues recordaréis que más o menos hace un año os presentamos bueno pues cómo funcionaba este juego cyberpunk 2077 en linux en aquella ocasión bueno pues yo disponía de un ordenador con bastante menos potencia y eso se nota y bueno tenemos aquí una llamada vamos a responder la en el bar no hacen más que hablar de ti bueno este tipo de llamadas son bastante habituales como necesito ayuda y necesito un piloto para carreras callejeras vente a mi taller vale dónde está tu tarea el arroyo en bali ya verás no tiene pérdida a ver si es verdad si llega si no estoy espérame llegaré cuando acabe en el afterlife vale nos vemos claro bueno pues como veis lo que os estaba diciendo es bastante habitual que durante el transcurso de la partida pues nos llamen por teléfono y nos ofrezcan trabajos desafíos como en este caso pues en carreras de coches y nada es simplemente la razón de este vídeo es para que veáis pues cómo ha progresado el juego durante a lo largo de este año y como sabéis cyberpunk salió con bastantes problemas problemas de rendimiento problemas de bugs por todos los lados y la gente bueno pues estaba bastante descontenta pero han hecho bastante trabajo aunque aún hay bastantes bugs y la cosa ha mejorado bastante pudiéndonos decir que a mi juicio pues ahora mismo es un grandísimo juego súper súper disfrutable que merece una buena nota y unas buenas críticas a pesar de aún tener bastantes bugs y bueno pues quiero que lo veáis un poquito conmigo para que veáis a lo que me refiero como veis ahora mismo pues el nivel de detalle es bastante alto en comparación con el último vídeo donde tuve que bajarlo pues a lo bestia y bueno esto es debido a que bueno como os decía hace un momento pues he cambiado de equipo ahora mismo por ejemplo pues tengo una tarjeta gráfica muy superior una nvidia 3070 y bueno pues eso hace que las cosas mejoren muchísimo ya no sólo por la potencia que tiene la tarjeta con respecto a la que tenía antes que era la 1060 sino porque además de estas tarjetas nuevas de tipo rtx además de permite permitir el de ls que por cierto lo tengo activado pues también tienen otra otra ventaja muy grande que es que funciona mucho mejor con vk 3d que lo que lo hacen las las tarjetas anteriores a la serie 2000 y bueno se nota muchísimo por ejemplo nosotros en este juego si por ejemplo pues lo jugásemos con una 2060 que sería la siguiente simplemente no no dos generaciones superiores a la que tenía antes a la 1060 el incremento de frames por segundo iba a ser muy muy grande en este caso como os digo no tengo los gráficos al mínimo como podéis observar están a un nivel bastante bastante alto lo tengo limitado a 75 mil frames por segundo más que nada para que podáis ver pues lo bien que se ve si lo pongo a tope bueno pues el proceso de el proceso de el proceso de grabación pues se ve resentido porque la gráfica pues no tiene espacio digamos que para hacer el código y bueno pues nada vamos a dar unas vueltas por esta ciudad fantástica que es el nai siri y que la verdad pues es una una auténtica virguería me gustaría comentar una cosa y es que esta ciudad nai siri tal y como está diseñada se caga por encima a la de gta 5 y sé que es algo muy muy bruto lo que acabo de decir pero es la verdad o sea el nivel de detalle de diseño todo todo es absolutamente espectacular y bueno pues la verdad hay que decirlo a mi juicio la prensa los jugadores han sido bastante injustos con este cyberpunk quizás en parte también les está bien porque deberían haber testeado mejor su juego antes de lanzarlo o incluso retrasarlo si ven que no si ven que no que no son capaces de sacar un producto de calidad a tiempo bueno pues es mejor retrasarlo y sacarlo más adelante pero obviamente pues digamos que debieron estar presionando bastante y al final pues además de sacarlo antes del tiempo lo sacaron para plataformas que probablemente no tendrían la suficiente potencia como para poder soportar un juego de esta envergadura y bueno pues nada como veis estamos aquí circulando un poquito por la ciudad como veis tiene un aspecto absolutamente impresionante y nada vamos a hacer este trabajillo que podemos ver los trabajos que tenemos aquí en el diario vamos a hablar pues con esta persona aunque quizás lo que podíamos hacer era seguir el encargo que nos acaban de enviar que no recuerdo ahora quién era la persona que lo había enviado pero eran carreras de coches a ver si está por aquí bugas no esto sería para comprar coches antes no le di a seguirla de la bestia no me puedo levantar necesito respirar me colen una fiesta si os fijáis todos los nombres de los de los trabajos son casi todos pues son canciones vale gracias para dominar arroyo moderado no sé dónde está el tema este de las carreras bueno pues vamos a continuar entonces pues con el que íbamos a hacer en un privilegio en un principio si no me equivoco pues era vamos a ver este vamos a hacer este este encargo simplemente es para que veáis cómo va o si no mira lo que podemos hacer es pegarnos unas vueltas por la ciudad para que veáis fijaos ahora por ejemplo ha dejado de llover y está amaneciendo vamos a cambiar por ejemplo pues de vehículo vamos a parar aquí a un lado salimos del coche como veis tenemos la vista en primera persona ahora mismo sinceramente sé que hay una forma de ver el juego en en tercera persona pero no sé cuál es el botón y no lo suelo utilizar mucho pero bueno como veis también desde desde la vista en primera persona el aspecto es absolutamente apabullador vamos o sea es que es es tremendo bueno vamos entonces a utilizar otro vehículo como veis por ahora sólo tengo cuatro coches podemos escoger motos y coches como podéis ver y vamos a coches por ese por ejemplo pues está esta moto hemos llamado y de un momento a otro pues veremos aparecer la moto conduciendo sola ahí está se para cerca de nosotros y ya podemos montar en la moto y irnos a dar unas vueltas tenemos la posibilidad de ver desde tres pistas diferentes por ejemplo pues la conducción podemos ver la vista desde el cockpit en este caso bueno pues al ser una moto vemos como tumbamos en las curvas pero quizás para vehículos en este juego es más indicado el utilizar una una vista en tercera persona más fácil incluso obviamente pues en la conducción es muy arcade permite hacer muchas barbaridades y bueno pues en este sentido se parece bastante al conocidísimo gta también como veis hay anuncios por todos los lados bastante bastante especialillos está todo muy en el juego he notado que está todo demasiado sexualizado a mí a mí para mi gusto pero bueno es lo que tiene la estética esta de cyberpunk vamos a meternos por aquí yo estoy andando pero así a dando vueltas a lo loco por cualquier lado no tengo no tengo ni idea hacia dónde vamos es que la ciudad es descomunal es muy muy grande y además está llena de como os digo de detalles por todos los lados que al final es imposible recordar las calles y demás espero que os guste lo que estáis viendo la verdad es que es un juego tremendamente vistoso pero no sólo eso es un juego que a todos aquellos a los que os gustan los juegos de rol con mogollón de misiones y cosas que hacer os tiene que encantar no os fijéis mucho de lo que os digan de este juego porque hay gente que obviamente pues está muy resentida y es normal que lo esté porque obviamente pues en su día se gastaron dinero importante en este juego y claro les fastidia pues que el juego no 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 cumpliese sus expectativas en aquel momento pero ahora mismo es un juego perfectísimamente disfrutable vale vamos por ejemplo pues a poner el mapa y vamos a buscar pues dónde está dónde está mi casa que no tengo ni idea de dónde está sinceramente no sé dónde está mi apartamento debe ser por aquí aquí está tu casa en night city bueno pues vamos a ir hacia mi apartamento para que veáis cómo es también para que veáis un poquito pues cómo es el deambular por las calles por los barrios y demás podemos también obviamente pararnos al lado de un coche y robarlo pero para ello tenemos que cumplir una serie de características no es tan sencillo como en gta que basta que nos pongamos al lado y ya lo cogemos por ejemplo pues hay coches pues que tiene más seguridad y que no podemos robar si no tenemos un nivel determinado por ejemplo pues de fuerza para abrir la puerta o para enfrentarnos a la persona que está dentro vale nos tenemos que desviar por aquí a mí sinceramente me gusta más en este juego conducir las motos que los coches porque te dejan a pesar de que bueno si te la pegas es más peligroso te dejan hacer más virguerías por el medio y esquivar y demás bueno ya estamos cerca de casa ya estamos en el barrio esta zona ya más o menos me la conozco vamos a aparcar por aquí y vamos a andar un poquito nos vamos a ir por ejemplo pues hasta nuestro apartamento como veis no sé si recordáis esta zona del anterior vídeo en aquella ocasión pues los npcs tenían muchísima menos se veían bastante peor tenían bastantes más defectos ya no sólo porque le habíamos quitado el nivel de calidad al juego en sí sino porque no se veían bien realmente y había bastante menos cantidad de personas incluso bueno pues el tema de la iluminación era todo bastante no sé se veía bastante peor también es cierto que bueno como os digo en aquella ocasión teníamos que lidiar con menos recursos en nuestro pc que los que tenemos ahora y bueno pues nada vamos a coger aquí el ascensor nos vamos a subir a nuestro a nuestro piso después bueno cada vez que entramos en un ascensor siempre nos ponen así como noticias anuncios llamativos para que no nos aburramos bueno pues nada llegamos aquí está muy bien bueno pues nada estamos ya cerquita de lo que sería nuestro nuestro apartamento que estaría allí no sé si lo veis tenemos que ir andando hasta allí y por el camino bueno pues nos vamos cruzando con determinadas personas pues por ejemplo pues en este caso aquí tenemos una persona que nos vende algunas cosas podemos sentarnos con al lado de él y hablar este por ejemplo pues vende armas vende armas pues pues armas de no de fuego hombre armas blancas vamos aquí hay gente entrenando multitud de gente de todo tipo con los que nos cruzamos comercios menos menos menudo sitio para estar aquí y bueno pues nada nuestro apartamento estaría aquí en este piso podemos entrar en él no sé qué ha pasado ahora mismo ahora bueno pues este sería nuestro apartamento aquí pues podemos mirarnos en el espejo si queremos hacerle caritas si nos apetece vamos a hacer pucheros sonreír como veis tengo una pinta bastante especial y dejar de mirar obviamente aquí también podemos si queremos podemos acostarnos a dormir y luego pues tenemos una sección que es bueno pues nuestro alijo donde podemos guardar pues determinadas ropas que no que no queramos llevar con nosotros que no queremos usar en un momento determinado vale bueno pues este sería nuestro apartamento tenemos también obviamente pues un ordenador donde podemos ver si tenemos alguna algún mensaje nuevo o navegar incluso pues por la red que sería pues sería la red propia de sería la red propia de y luego tenemos una opción y es que podemos hacer un viaje rápido vale si no queremos pasarnos el trabajo todo este de volver aquí andando de nuevo a a bajar todo el edificio de nuevo en el ascensor y demás pues podemos hacer un viaje rápido hacemos esto simplemente y nos vamos a donde nos dé la gana básicamente podemos ir por ejemplo pues aquí fuera nos vamos aquí un viaje rápido cerquita que es donde para coger de nuevo nuestro nuestro vehículo en esta ocasión pues vamos a escoger otro coche a ver qué que os parece bueno no sé dónde ha ido a parar pero por lo que veo no era donde yo quería vamos a ver a ver qué es qué es lo que ha pasado aquí vamos a ir por ejemplo pues yo que sé a otro lugar aquí bueno por supuesto este videojuego no tiene soporte nativo es un juego que funciona gracias a a la tecnología de protón y en este caso de vk 3d y y bueno pues nada simplemente quiero que veáis cómo se comporta pues en un ordenador actual con una configuración bueno pues tirando tirando alta creo yo vale tenéis las características de mi equipo en la descripción del vídeo y vamos a vamos a llamar a un coche por ejemplo antes pues estuvimos con esta con esta moto ahora vamos a coger también utilizamos este coche vamos a coger este otro lo llamamos y ahí viene nuestro coche que se aparcará justo delante para que podamos subirnos cómodamente y lo dicho podéis cuando se puede conducir pues desde dentro o desde fuera en este tipo de juegos yo sinceramente prefiero hacerlo desde fuera porque es más sencillo y nada comentaros también que estoy utilizando mi steam controller sin ningún tipo de problemas funciona realmente bien incluso pues para para disparar y demás es bastante bastante preciso como como es lógico un steam controller y nada que como veis tenemos aquí un mensaje vamos a leerlo ahí está pues un mensaje de un amigo nuestro pues que al que le hemos ayudado en una misión no os descubro más porque si no bueno pues obviamente si queréis jugar pues no os molará descubrir vosotros la historia y bueno pues nada vamos a continuar vamos a darnos una vuelta por esta night city que obviamente es más espectacular de noche que de día con toda esa iluminación y anuncios por todos los lados y toda la leche vamos a entrar por ejemplo pues aquí ahora en esta zona que parece pues chinatown o algo así vamos a ver si vemos por ejemplo pues alguna nos podemos meter en algún lío para que veáis más que nada como funciona el tema a medida que vamos andando por el mapa pues nos aparece en la esquina superior derecha como podéis ver pues nos van apareciendo pues cosas que podemos hacer vamos a mira ahí por ejemplo tenemos una misión en la que tenemos que ayudar a la policía no sé si lo estáis viendo están aquí abajo teniendo problemas la poli bueno pues podemos ayudar a la policía podemos meternos en problemas con con gente podemos hacer un montón de cosas sacamos nuestro alma antes de empezar a montarla y bueno como veis pues tenemos armas tanto de de pistolas, escopetas, fusiles, fusiles de francotirador incluso armas de mano es otro mensaje nos ofrecen otro coche para comprar cada cierto tiempo nos envían ofertas de coches si queremos comprarlos y y nada vamos a a meter un poquito de caña aquí a estos tíos que se han estado metiendo con la poli aunque casi mejor antes de empezar va a ser mejor ponerse a cubierto creo yo por ejemplo tal que así y nada tenemos una posibilidad y es que podemos analizar a los enemigos y por ejemplo pues hacer que que entren en cortacircuito o eso les quita vida o eso les quita vida un momento, te estoy recargando un momento, te estoy recargando vamos a por ejemplo a reiniciarle las ópticas para que deje de ver en este sentido bueno pues el juego se parece bastante también a a un juego mítico como es Deus Ex en el cual bueno pues podemos hacer podemos hacer multitud de cosas ya no solo podemos afrontar las misiones de una manera y es ir a saco sino que también podemos pues intentar ser sigilosos y no montar mucho jaleo y bueno como veis pues no ha sido gran cosa pero creo que os vale para que os hagáis una idea de como son los combates en este caso bueno pues han sido combates con este arma que tengo pero obviamente pues como os digo pues hay escopetas hay fusiles de asalto hay armas de mano, katanas, cuchillos de todo tipo y nada vamos a ver si me lo deja coger ya hemos acabado como se ve con el problema vamos a explorar un poquito que a veces encontramos pues cosas interesantes para recoger como veis hay montones y montones de armas y luego bueno pues el tema de las armas podemos ir aquí al inventario y cambiarlas como veis pues hay armas especiales como podéis ver aquí esta hace bastante daño este arma y luego bueno pues las armas que no queramos si queremos pues podemos desmontarlas y nos dan componentes bueno pues que nos valen para mejorar otras armas por ejemplo pues si nos vamos aquí al menú de creación nos vamos a mejoras vemos pues todo nuestro nuestro inventario y si queremos y tenemos los componentes necesarios para ello pues podemos aumentar las características vale en este caso no puedo bloquear o perdón no puedo no puedo aumentarlo más porque necesito tener el nivel 22 para poder aumentarlo pero por ejemplo si yo quisiera por ejemplo mejorar esta escopeta pues aquí estarían los componentes que necesito que los vamos consiguiendo las cosas que vamos encontrando por ahí y cuando desmontamos objetos le damos a mejorar y pasa a tener bueno pues unas mejores características quien dice eso bueno pues dice también el tema de la ropa ya no solo de las armas vale y bueno como pudisteis ver aquí tenemos diversos ciberwares que nos permiten pues tener pues más ventajas pues no solo a nivel cibernético sino de fuerza y demás bueno pues vamos otra vez a subir por aquí arriba nos guardamos el arma para guardar el arma pulsamos dos veces y la guarda vamos a darnos otra vueltita para seguir buscando algún que otro problema o alguna que otra misión que haya por ahí como veis hay barrios de todo tipo en este se nota que está hecho polvo es curioso cuando coger los baches con el coche notas los notas en el en el mando la vibración áptica de del steam control el que por cierto vibra en este juego vibra y bueno como veis está la ciudad bastante echa polvo vale la ciudad tiene dos vertientes tiene la vertiente de que es una pasada todo tecnológicamente hablando pero luego está todo sucio todo abandonado y bueno es parecida a una ciudad parecida yo creo que a los ángeles más o menos vamos a ver si podemos entrar de nuevo en la ciudad vamos a ver el de ruedas el escenario no lo escude al agua así que podemos entrar de nuevo en la ciudad estamos ahora en las afueras vamos a ver el que es una ciudad de la ciudad entonces ha visto un uno de los ángeles más o menos vamos a ver si podemos entrar de nuevo en la ciudad estamos ahora en las afueras vamos a ver el mapa si concretamente bueno pues estamos en las afueras y si seguimos el rastro de esta misión pues podemos como veis hay un montón de cosas que hacer de actividades si os fijáis aquí pues por ejemplo pues podemos ponernos implantes podemos ir a comer algo por ahí podemos irnos pues de señorita si queremos también con el señorito según queramos este juego no tiene ningún tipo de problema con eso y bueno pues en ese sentido el tema relativo a lo que es el sexo o incluso a la sexualidad recuerda un poquito a The Witcher donde no hay ningún tipo de complejos fijaos cómo como luce la ciudad qué pasada es una mezcla entre no me acuerdo ahora en el de Blade Runner y GTA una cosa así no sé si escucháis de fondo se escucha música los coches podemos escoger diferentes radios y aquí tenemos por ejemplo pues todo tipo de radios vamos a por ejemplo poner esta Morro Rock estoy buscando a ver si si veo alguna misión en la que me pueda meter es que no quiero hacer misiones de un juego para que no las veáis simplemente quiero ver pues si encuentro alguna por la ahí por ejemplo me está indicando que en el otro lado de la calle hay una misión de de dar leña a ver si soy capaz de dar la vuelta en algún sitio la verdad es que no vamos precisamente en la misma dirección ahí hay jaleo no sé por qué debe ser una banda rival que por algún tipo de razón pues no nos tiene especial cariño y como me están tocando las bolas y me están aquí molestando y estropeándome el coche con los balazos pues vamos a darle un poquito de calor a esta gente utilizaremos este rifle de francotirador estamos quedando sin vida hacemos aquí un chute rápido y vamos a ver si por ejemplo podemos hacerle algo a este señor por ejemplo pues le vamos a sabotear el arma como os digo esto es simplemente para que veáis como va el tema vale se le ha estropeado que ha pasado tío se te ha estropeado el arma pero es un momento solo lo que se le estropea no es definitivo ese tío está muy potenciado es bastante difícil lo que es el apuntado de francotirador con el steam controller por lo menos a mí me cuesta bastante tienen unas armas que son bastante parece que buscan el vale ahora sí que parece que hemos acabado con ellos vamos a ver qué es lo que tienen bueno nos acaban de atropellar aquí esta es la leche según vayamos teniendo problemas en la ciudad pues nos vamos a ir llevando bien con unos y con otros y eso pues va a influir en que a lo mejor pues cuando vayamos andando por ahí nos nos ataquen cuando menos lo esperamos bueno podemos correr vamos a ver oh he cerrado esto no hay nada aquí i saw you when life was missing your lit and flame that consumed my head i'm not one for reminiscing but i'd trade it all for your sweet embrace yeah cause we lost everything 好 bueno nos estamos alejando de nuevo de la ciudad nos estamos alejando de nuevo de la ciudad so Para que le echéis un último vistazo a esta Nice City, espectacular. Está dividido en un montón de barrios, por cierto, donde en cada barrio hay una banda que lo domina y que te ofrece trabajos o que se lleva mal contigo. Y nada, aunque ahora mismo no aparezcan grandes oportunidades de negocio a la vista, hay misiones, pero a tutti playing, o sea, no os vais a aburrir, tanto las misiones principales como las secundarias, como los encargos, como las carreras de coches, como hay 50.000 cosas que hacen. Es lo bueno que tiene este juego, que en muchos casos, obviamente, pues las similitudes con The Witcher son obvias. Pues es un juego que, si os gustan este tipo de juegos, ya no solo por la estética o la temática, si os gustan este tipo de juegos de ferrol, os va a encantar, pero segurísimo vamos. Aquí abajo parece que tienen jaleo, vamos a ver qué pasa, nos vamos a meter en esto, para despedir este vídeo, pues vamos a meternos en problemas con la gente esta que está aquí abajo montándola. A ver si los encontramos, me pitaba que era por aquí abajo. Hay un montón de cosas tiradas, es algo que no acabo de entender, por ejemplo, que te encuentras pues con, muchas veces con, estar aquí abajo, el jaleo. Pero claro, como llego hasta ahí, tendré que seguir bajando. Te encuentras con cosas con utilidad tiradas por el suelo, lo cual no es muy lógico, pero... Ahí está la gente problemática. Asalto en curso, neutraliza a los delincuentes. Vale. Bueno, vamos. Podemos invadirlos para quitarles los dineros, por ejemplo. Hey, me he equivocado. BD, 1C. E9. 5-5. No tengo 5-5. Miércoles. Bueno, vamos a ver si con BD nos entra. Lo hemos... Lo hemos hackeado un poquito. Le hemos quitado un poquito de dinero. Y ahora, por ejemplo, pues le vamos a reiniciar las ópticas. Y en esta ocasión, bueno, pues en vez de ir con este arma, vamos a ir con el arma de... Vale. Bueno, pues creo que ya hemos acabado con el problema. En esta ocasión ha sido bastante fácil, pero normalmente pues encontramos a más gente implicada en este tipo de historias. Fijaos, estuvieron aquí dándole a estos civiles. Y como siempre, pues hay que lotear un poquito aquí. De vez en cuando, pues hay conversaciones que nos pueden dar pistas. A lo mejor de, yo que sé, pues de algún alijo o alguna cosa que nos pueda venir bien. Bueno, pues ya hemos acabado con el trabajo este. Podemos hacer cosas como coger los cuerpos y esconderlos. Si, por ejemplo, hay un contenedor cerca, como es el caso de este contenedor, podemos esconder los cuerpos ahí. Y eso es especialmente útil cuando queremos ser segilosos y no queremos dejar pruebas. Y bueno, pues nada. Esto sería lo que quería mostraros de este Cyberpunk. Que como veis, bueno, pues en mi caso, ahora, con mi actual configuración y con los parches todos que se han ido lanzando a lo largo del tiempo, pues ha mejorado muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y es un juego perfectamente jugable y divertido. Y que realmente vale muchísimo la pena. Ostras, no había visto esta estatua aún. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Qué desfase, ¿no? Bueno, pues nada. Lo dicho. Si tenéis un equipo que cumpla bien con los estándares actuales. Que tengo una gráfica tirando a potentilla. Y bueno, pues os gusten este tipo de juegos. Es un juego completamente recomendado. Pero, como os quería decir, es un juego que funciona gracias a Proton o Wine. ¿Vale? No es un juego nativo. Es algo que tenéis que saber. Y que, por supuesto, puede haber algún tipo de problemas. Yo, durante todo este tiempo que lo... Desde que lo he comprado, que ha sido estas navidades... Tengo aquí un mensaje. Me venden una moto. Bueno, pues... Desde estas navidades lo he disfrutado a lo grande. Le he echado muchísimas, muchísimas horas. Es un juego que te absorbe una tarde entera sin darte cuenta. Y no he tenido ningún problema. En ningún momento se me ha colgado. Ni ha pasado nada extraño. ¿Vale? Y nada más. Si os gusta el vídeo, ya sabéis. Tenéis que darle a like. Si os gusta nuestro contenido, pues suscribíos. Cualquier tipo de comentario que queráis hacer. Pues os estaremos muy agradecidos en que los dejéis ahí. Y nosotros los contestaremos lo antes posible. Y, bueno, por supuesto, podéis visitar, aparte de nuestra página web, pues también podéis visitar nuestros foros, nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, nuestros grupos de Telegram, nuestras salas de Discord y Matrix. Bueno, tenéis una ristra de enlaces ahí en la descripción del vídeo. Pues si queréis, pues... Si queréis poneros en contacto con nosotros. Y, bueno, espero que, como os he dicho hace un momento, espero que os haya gustado el vídeo. A mí, personalmente, este juego me ha encantado, como podéis comprobar. Y nada más. Sin más, me despido. Y como siempre os digo, chavales, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao. Gracias.